¡Hola a todos! Bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. ¡Hola, hola! Y el libro de esta semana es el pequeño libro de sentido común en inversiones. De nuestro amigo Jack Bogle. Jack Bogle, como ustedes habrán visto en varios episodios del podcast, es un autor que nos encanta, porque es el creador de una empresa que se llama Vanguard y que además es el creador de lo que nosotros llamamos los fondos indexados, que son una inversión de los años 60, 70 más o menos, donde tú puedes a través de una especie de fondo mutuo invertir en todas las empresas de un determinado índice. Claro, básicamente lo que inventó es el fondo mutuo que tiene todas las acciones de la bolsa. Entonces, ¿qué tan bien le va a la economía, o mejor dicho, a las bolsas de Estados Unidos, así de bien le va al fondo indexado? Bueno, y lo que queremos hacer hoy día es hablar de este libro, que los invitamos a escuchar la versión completa en el podcast, pero es un pequeño libro para personas que no tienen tanta experiencia en inversiones y quieren saber lo básico, el ABC de cómo invertir en fondos indexados. Claro, explica como los mayores descubrimientos, porque su libro anterior, que está acá, que no puede salir porque es muy grande, ese mismo, literalmente, es más para gente que se dedica a inversiones, entra en la matemática, entra en mucho detalle. Acá básicamente te da el resumen de, oye, ¿por qué los costos son importantes a la hora de invertir? Entonces está escrito de una forma mucho más amigable, más como, ok, esta es la gran idea detrás de invertir en fondos indexados. Preocúpate de estos temas, por estas razones funciona, entonces es mucho, mucho más accesible. Es un libro que en el podcast vamos a explorar con más detalle, ustedes pueden escuchar la grabación completa de nuestro análisis del libro. Spotify, Apple Podcasts... En todos lados, y que tiene un poco la gracia de que, a nuestro juicio, está hecho para personas que quieren partir. Y en nuestra descripción, en nuestro podcast completo, van a escuchar un montón de cosas, desde cómo se relaciona esto con cosas más modernas, como las bitcoins, o cómo podríamos nosotros hoy en día darnos cuenta de en qué fijarnos, qué mirar, qué no. Entonces, los queremos invitar, estos son nuestros primeros videos que grabamos para hacer una invitación formal, a que nos escuchen en la plataforma que ustedes quieran, como decía Pedro, Spotify o lo que ustedes quieran, para escuchar este libro. Sí, porque está hecho, como decíamos, para personas que van partiendo su tema de inversión, y creo que si alguien sabe un poco más del tema, porque le quede chico. Sí. O sea, yo este libro no se lo recomiendo a la persona que ya está invirtiendo, que conoce tipos de inversiones un poquito más sofisticadas, que sabe armar un portafolio. Este libro es el de este. Ahora, es muy bueno... Es muy bueno. Es muy bueno lo que hace. Aparte que si se fijan, es un libro que tiene una característica como de que es muy amigable en su forma. Si ustedes se fijan, miren, pueden ver aquí, tiene una letra muy grande y tiene como citas destacadas. Entonces, si ustedes pueden ir viendo, pueden como sacar como las grandes frases para el bronce de cada capítulo. Y eso también es muy agradable para la lectura. Sí. Hay acá donde me da pena que la versión del Kindle no es tan grata como tener el librito, pero acá Santiago tiene una biblioteca, así que vamos a explotarla. Así que con eso les dejamos una muy buena invitación. Estamos probando en este nuevo formato. Por favor, busquen en nuestra página web elementalpodcast.cl todas nuestras redes sociales y cómo acceder a ver los capítulos completos en YouTube, en Spotify y en otros lados. Díganos qué les pareció esto, aparte de que la luz no es la mejor, porque no teníamos una luz. Tenemos que comprar una luz, esto no está funcionando. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy y esperemos que les haya gustado. Ten bien y tengan una muy buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!